¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Viralcito. Monterrey venció y eliminó al Inter Miami de Lionel Messi en la CONCACAMPIONS. Con esta victoria, el Monterrey de México se convirtió en el último clasificado a las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024, tras vencer 3-1 al Inter Miami. De esta manera, los rayados de Monterrey ganaron la eliminatoria con marcador global 5-2. Los argentinos explotaron con la victoria de Monterrey ante el Inter Miami. Escuchemos. ¿Cómo vas a perder un partido con el Monterrey? ¡El Monterrey! ¡Literalmente es una ciudad! Yo voy a México, pateo una botella y me dan la 10 de la selección mexicana. ¿Y Frionel Pepsi? ¿Dónde está? La última vez que se supo algo de Frionel Pepsi fue cuando agarró el cuello a un jugador inocente. ¡Estoy cansado de ser hincha de este club! ¡Cansado! Monterrey se impuso ante el Inter Miami por cuartos de final vuelta de la Copa de Campeones de la CONCACAF. El Inter Miami tuvo un mal juego ante el Monterrey y terminó perdiendo y quedó fuera de carrera en el torneo. Una vez más, la Liga MX ha demostrado ser superior a sus rivales. Y como ya escuchamos, aficionados argentinos se sienten impotentes ante este enfrentamiento con el Monterrey. No les alcanzó jugar ni con Messi para hacerles frente a los rayados de Monterrey. Bueno chicos, ¿están de acuerdo con lo que dice aficionado argentino? Déjenme saber en la cajita de comentarios y suscríbanse a Viracito.